Oh, polteros, Dios de los cielos, que quiero adorar a tu Dios, que quiero exaltar El universo, el mundo entero, que tiene que adorar, que tiene que exaltar El universo, el mundo entero, que tiene que adorar, que tiene que adorar, que tiene que adorar Tu viste todo por salvarte, tu padeciste que nunca, siempre yo me voy a dar Tu viste todo por salvarte, tu padeciste que nunca, siempre yo me voy a dar Tu goddess de los cielos, que quiero adorar, que tiene que adorar, que tiene que adorar Se quiere que salga Santo es, Santo es, Santo es, Santo es El Espíritu de Dios Y a nuestro Espíritu de Dios Y a nuestro Señor Que te divino canto El Espíritu de Dios No sabe mi corazón El Espíritu de Dios Y a nuestro Señor No sabe mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.